muy buenas tardes amigos de ego tv para nosotros es un gusto es una alegría de estar nuevamente en este programa no debemos agradecer a ego tv el canal cultural y deportivo de la ciudad de cayambe que nos da esa posibilidad de poder llegar a ustedes con los relatos con las leyendas con las vivencias con las anécdotas de nuestra querida ciudad de cayambe así que bienvenidos a ustedes el día de hoy no les voy a contar leyendas no chancho blanco le dio miedo la otra vez cuando conté una leyenda no 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 les voy a contar una vivencia algo que me sucedió a mí hace algunos años y quiero compartirles a ustedes no por ejemplo lo que me pasó a mí es por ejemplo el de el manto de la virgen también les he contado la ofrenda de las cascadas de peuche eso me ha pasado a mí pero también les voy a contar algo que me pasó aquí en las octavas de cayambe me pasó algo también algo curioso que el día de hoy les voy a contar aquí en este programa se titula la aparición del diabluma comienza disculpará nomás estoy un poquito nervioso estamos en vivo no verán se titula la aparición del diabluma hace algunos años no sé me cogió las ganas de de bailar me dio unas ganas de bailar en las octavas que para qué les cuento tal es así que yo le dije a mi esposa le dije mi amor mi amor mi amor le digo sabes que me ha dado ganas de de bailar en estas octavas entonces mi esposa me dice pero de cuándo acá pues vos vas a bailar si a vos nunca te ha gustado bailar esto del san pedro de las octavas y demás cosas entonces le dije no sé no sé me dio ganas de bailar le digo pero este año si voy a bailar entonces mi esposa me dice último año tan será le digo no no digas esas cosas le digo no digas esas cosas lo que pasa es que me dio ganas de bailar y de qué quieres bailar me dice yo quiero bailar de diabluma no sé quiero bailar de diabluma entonces como eran tan tan grande el deseo de bailar de diabluma me fui a comprar una careta me conseguí una camisa por ahí una charlina y finalmente le alquilé un samarro a un vecino no un vecino talabartero hace zamarritos no los originales samarros de san pedro de cayam bueno ya llegó el día domingo ya tenía toda la vestimenta no me faltaba nada solo me faltaba algo saben que era de que nadie me había invitado a bailar entonces qué quería decir de que yo no tenía grupo para irme a bailar en juan montalvo en las octavas y como era última semana entonces dije no pues hasta llamar a los amigos armar un grupo de baile no 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 lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a disfrazar de la bluma yo solano voy a salir a buscar un grupo por ahí a ver si por ahí me dan chance de bailar ya o si me acolitan dejar al grupo o dejar que me que me entre al grupo me sume al grupo y me dejen bailar yo es lo que quiero bailar nada más entonces ya estaba vestido de diabluma ahora sí salí por la calle rocafuerte donde siempre es la calle principal que llega hasta juan montalvo empecé a buscar grupos no para bailar y entonces estaban por ahí guitarristas aruchicos chinucas payasitos por ahí también veía uno que otro de abluma entonces me metí al primer grupo como que los señores decían y este señor quién será pero me hacían entender que como que no estaba bienvenido en ese grupo y me salí nomás seguí bajando seguí bajando ya estuve por el por el estadio no Gilberto Rodalvelo ya me uní a otro grupo que estaban también solo con guitarras y charanguito algo algo bailó un ratito como que ellos también dijeron muchos tabs muchos diablumas tan señores ya llegó uno más está estorbando entonces también me salí de ese grupo y así bajaba verán bajaba bajaba y no había dónde 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 colarse no para bailar dije yo con tal de llegar a la al puente de isla me doy una vueltita bailo y regreso me cambio y regreso entonces no había ningún grupo ya llegué hasta el hospital y justo por el puente de isla por el puente de la del isla dice no por el puente de isla antes de llegar a juan montalvo vi unos unas siete o ocho personas que estaban bailando ahí no con guitarrita estaban de chinucas payasitos y me dio la curiosidad porque en ese grupo no había un diabluma no había un diabluma verán que es el personaje principal de las de las fiestas de san pedro siempre el diabluma ha sido el jefe el que guía al grupo el que cuida con su hacial y demás cosas no entonces me llamó la atención de que no había un diabluma entonces digo aquí va a ser mi chance aquí me voy a colar aquí voy a entrar en este grupo ojalá no me digan nada entonces como estaban cantando coplas y estaban bailando y todo entonces yo también por ahí no por un lado salí hecho loco bailando con mi hacía y así no yo queriendo un poquito este distraer a la gente a los bailarines y me metí al grupo adelante y me puse a bailar verán baila que baila con mi con mi con mi con mi como es con mi hacial pegando al piso y yo dando mis mejores pasitos prohibidos de diabluma no tratando de 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 hacer el personaje del diabluma entonces baila que baila y así no entonces yo esperé de que me digan sabe que señor tenga la bondad de de retirarse y decir un ladito porque estamos bailando acá no no verán me dejaron que baila me dejaron que baila y verán ya subimos la loma luego cogimos la la bajadita no la bajadita que va a guamontalvo la principal donde siempre por ahí este van los bailarines suben y bajan no hasta la hasta la palmira seguimos bailando yo también acogí gusto los héroes no me decían nada seguían bailando hasta más animusos y yo también baila baila de diabluma no ya me tomé ya en serio el personaje baila que baila y todo dando con el hacial bailaba todo tranquilo baila tranquilo y bailaba no cuando ya casi llegamos por la por ya casi por la palmira cuando ya llegamos por la palmira como la tradición es de ir a pedir el diezmo no o sea entran a los diferentes locales a pedir el diezmo entonces entramos bailamos hicimos bombita una bomba bailamos 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 nos daban chicha nos daban un poquito de cervecita yo también me brindaban yo tomaba y yo no decía nada no no decía nada porque dicen que el personaje del diabluma no habla solo hace señas no solo hace señas entonces yo baila que baila me daban ya así no y seguía bailando ya cogí el gusto me gustó bailar con el grupo ellos no me decían nada solo me veían lo que bailaba y todo no cuando bueno y ha sido ya más de las seis y pues por ahí mi esposa me hace señas no me hace señas ahí porque ya me ya me ubicó que estaba en ese en ese localcito entonces me llamó y yo dije bueno pues ya se acabó hasta aquí nomás cumplí el gusto de bailar entonces salí así algo algo me despedí de los señores y salí más allá este me saqué la careta el zamarro y envolví no en una funda y guardé en una mochilita entonces mi esposa me dice que tal te fue le digo si si me dejaron bailar le dio con un grupo que estaba por el puente le digo que curioso le digo me dejaron bailar incluso a mí me llamó la atención que no había un diabluma en ese grupo me dice mi esposa bueno pasaron los días cuando cierta ocasión unas señoras no unas señoras vinieron a comer en un localcito que yo tengo de comida con mi esposa y conversaban entre ellas conversaban no conversaban algo acerca de de las octavas de lo que han bailado y demás cosas entonces las señoras decían ay dice si no lo que nos pasó dice este domingo dice ay dios mío dice dios está dice mi pobre maridito se murió dice el que bailaba de diabluma ay almita santa dice decía la otra señora si si no a él le gustaba bailar bastante de diablo humano si dice mi marido falleció dice mi maridito y el domingo que que íbamos a bailar ya en como decir como como en memoria de de mi esposo salimos a bailar dice yo no quería bailar dice pero mis hermanas me dijeron de que bailemos nomás no dice aunque él haya muerto vamos a bailar en memoria de él vamos a bailar entonces nosotros como organizamos ese bailecito estábamos tristes dice bajábamos bailando dice y de pronto dice por el puente dice ni sabe dice ni sabe dice nosotros estábamos bailando por el puente aparece dice un diabluma pero más apareció como fantasma entonces yo estaba oyendo no digo pero ese diabluma soy yo pues era yo pues entonces seguía diciendo la señora si dice ay almita santa esa almita de de su marido parece que apareció por el puente dice si dice vea bonita nosotros también cuando le vimos dice de una apareció dice ese señor de diabluma no sé quién tan sería pero nosotros más pensamos que era más almita de mi esposo dice por eso nosotros cuando se nos acercó dice ahí bailaba bailaba dice disfrazado de diabluma y verá que ha sabido bailar parecido a mi esposo dice con ese gusto que bailaba de diabluma dice cosa que yo era cuando me quedo así no digo ¿cómo? ¿cómo? o sea que yo bailé con las señoras y el esposo de la señora que bailaba de diabluma falleció por eso él no estaba presente y yo de diabluma entré a ese grupo o sea que para la señora quedé como una almita como la aparición del diabluma que antes de en vida era representado por el esposo de la señora entonces la señora decía sí dice sí bailando dice estuvo el diabluma de ahí no sé no sabemos dice y estando por allá dice así mismo como almita desapareció dice el diabluma no le volvimos a ver ni más dice ese diabluma ay dice como es no la vida ay dice esto como que fue una una algo divino dice de que almita de su esposo haya bailado ese día y miren yo me quedé así sorprendido me quedé sorprendido porque la verdad es que estaban hablando del diabluma que apareció y la verdad es que ese diabluma era yo yo bailé con las señoras entonces algo de no creer miren que yo estuve en representación de su esposo que a él le gustaba bailar de diabluma por eso es que el día de hoy este relato lo he puesto su nombre como la aparición de diabluma miren lo que me pasó en las octavas de Juan Montalvo de no creer no de no creer que yo quedé de almita de diablumita que apareció en Juan Montalvo que las señoras lo vieron y de ahí desapareció y no le volvieron a ver nunca más miren esto es lo que yo quería contarles el día de hoy en su programa nuestra gente relatos del cayambe antiguo relatos leyendas narraciones cuentos vivencias y anécdotas de nuestra querida ciudad de cayambe bueno para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes de mi parte Diego Salgado quiero agradecerles a todos los amigos que ya se han suscrito a este canal esperando de que se vayan sumando más personas y podamos tener la oportunidad de compartir con más personas estas vivencias que son tan interesantes conocer las tradiciones las culturas las costumbres también están aquí en nuestra querida ciudad de cayambe muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde hasta pronto amigos Ego TV presentó Ego TV presentó relatos historias historias leyendas anécdotas y vivencias de mi cayambe de mi cayambe de mi cayambe de mi cál배 de mi cayambe de mi cayambe de mi ? de mi cercano de mi cayamber